¡Ey! ¡Yu! ¡Ey! ¡Ageuque! 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 ¡Yich! ¡Di! No saltes, no saltes Se queda parado Y tranquilo, ágalos Ágalos, 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 ágalos de tránsitos Sólo se trabajan los brazos, nada más ¡Di! ¡San! ¡G! Dos 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 Así, dale derecho Yuuu Muy bien Cristian Yuuu 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 Y oe Suelta las manos Suelta las manos Suelta las manos Lancia Dien veces Si mene Yuuu 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 Yuu Chau . Gracias.